Bien, así es, compañeros, nos encontramos en Nueva Victoria, Atima, Santa Bárbara, donde el día de mañana se estará entregando a través del FISH, por parte del Gobierno de la República, la remodelación de un centro educativo. Me encuentro con el licenciado Jeffrey Valenzuela, él es el director de este centro educativo, quien nos dará detalles de cómo ha llegado esta remodelación y el día de mañana esperando para que se desarrolle este evento. Sinceramente, estamos muy agradecidos primeramente con Dios y agradecidos con la Presidenta de la República, doña Xiomara, por haber tomado en cuenta nuestra institución para hacer la remodelación de 10 aulas. Sabemos que a través del FISH, que es dirigido por el ministro José Octavio Pineda, esos fondos fueron inyectados ahí y directamente fue nuestro centro beneficiado. La licenciada Angélica, además de ser una representante de nuestro pueblo y una secretaria en el Congreso, ella ha puesto su pecho al frente para poder que esto se llegara a cabo. Nosotros sabemos que la comunidad de Nueva Victoria está muy agradecida con el Gobierno de la República y nosotros como docentes también, a pesar de que hemos sufrido ya casi 4 o 5 meses de estar fuera de nuestras aulas, pero lo merecíamos. Hoy tenemos unas aulas que ya estaban en malas condiciones, hoy tenemos unas aulas de primera, déjenme decirles que nos sentimos orgullosos y yo sé que hay un poco de ego a veces en algunos compañeros porque también desean lo mejor, pero yo siempre les digo que tengan paciencia porque yo sé que así como se van llevando las cosas a cabo ahorita, todo se va a cumplir y nosotros sabemos que estos fondos que llegan a las instituciones hay que saberlos aprovechar y saber tener las coyunturas para poder desarrollar proyectos como estos. Nosotros mantenemos comunicación fluida con la abogada Angélica y ella ha sido nuestro medio, nuestro canal para que esto se llevara a cabo en nuestra comunidad. En la parte de la remodelación, profe, también hay una cerca que fue construida por parte de la Corporación Municipal del Municipio. Correcto, Osvin, mire, da la casualidad, imagínese que cuando se iba a iniciar lo que es la remodelación de las aulas se dio inicio también a lo que es la cerca perimetral de nuestra institución a través de la Corporación Municipal que la coordina el alcalde Nelson Valenzuela y sabemos nosotros pues de que esto viene a ayudar para la seguridad de los alumnos y esto pues da también una mayor cobertura para que los padres de familia se aboquen a matricular porque ellos ya saben que tienen una niñez segura y protegida a través de la cerca los docentes. Solo nos faltaría que la Corporación a futuro pues nos ayude para pagar un vigilante para que estas aulas se cuiden y se mantengan bien como están de un principio a fin hasta que nosotros pues demos ya los pasos de jubilación porque estamos por irnos. Gracias al licenciado Jeffrey Valenzuela, es el director del Centro de Educación Básica Dionisio Herrero en esta comunidad, contentos lo han manifestado porque tienen un centro ya de calidad y los alumnos estarán pues en mejores condiciones. Con este reporte yo regreso a los estudios de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.